Al DJ Sedan de Turquía Mercedes Adjuntas en Turquía Caliente Mahoma Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese idilio En las azules horas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando yo en la tibia tarde Me acariciaste todo Te buscará mis manos Te llamará mi boca Y aspirar en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras La sombra de tu amor La sombra de tu amor Amor, bendición de Dios Amor es un árbol sin nombre Que obliga al hombre A pagarle la renta a la mujer Amor, bendición de Dios El que habla del amor El que habla del amor Mira negra ya no Ya no es un pecador Del amor Amor, bendición de Dios Quien habla del amor Quien habla del amor es un pecador No hice caso a los amigos No hice caso a los amigos Cuando todos me decían Que ya no era el camino Por culpa del comentario Vivo yo Triste y mendigo de amor Lo que en el oro se encuentra Allí se debe dejar Pero yo no hice caso Para mi fatalidad Por culpa del comentario Vivo yo Triste y mendigo de amor Vivir, no la llores Ella es como la mazorca Que donde quiera Se le gana Por culpa de una mujer Vivo yo Desdichado y sin amor Vivo yo Por culpa de una mujer Con el deseo ardiente De pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios Al besar Cúrame Que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acuse Tú me perdonarás Quiereme como te quiero yo Y tú me perdonarás Yo tengo un amor Ya soy muy feliz Quiereme mucho como yo A ti ya lo verás Quiereme como te quiero yo Y tú me perdonarás Con el deseo ardiente de pecar Con el deseo ardiente de pecar Bésame mucho para poderte amar Vengo de muy lejos A felicitar A felicitar Si no me dan trago Arranco a llorar Si no me dan trago Si no me dan trago Arranco a llorar Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Ay, yo lloro Si no me dan de beber Llore, llore Si no me dan de beber Si no me dan de beber Lloro, que lloro, que lloro Si no me dan de beber Si no me dan de beber Lloro, llore Si no me dan de beber Ay, dale, dale Y dale, dale, Vicente Con la tumba Por ciento más, mujer Sé que lloraré Ey, oye lo morena, lloraré porque te has ido, lloraré, lloraré Sin tu amor mujer, sé que lloraré Ay, no me importa lo que digan, tanto te quiero yo te extrañaré Sin tu amor mujer, sé que lloraré Recordaré tu linda sonrisa, tu pelo castaño, tus ojos cafés Sin tu amor mujer, sé que lloraré El ecuaguancó es un ritmo de todo el pueblo Pero este que yo te traigo es el guaguancó del momento Con esta orquesta y con todos sus instrumentos Cantaré lo que me nace de adentro Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento, el guaguancó del momento Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo los invito a que bailen este guaguancó del momento Sentimiento, yo canto con sentimiento Sentimiento, yo canto con sentimiento Si quieres gozar la vida Este es tu amor, sabroso veneno Y el veneno no probó, no vivió nunca, amor Este es tu amor, sabroso veneno Me hace sentir el placer Y morir de dolor Y morir de dolor Y morir de dolor Ya no me aguanto más Con este tumbaito No hay una cumbia, no hay una guaracha Que me pueda tumbar Este tumbaito Ya no me aguanto más Con este tumbaito Ya no me aguanto más, con este tumbaíto Me pica la cadera para bailarlo, oye mira, bien apretadito Ya no me aguanto más, con este tumbaíto Tumba que tumba, tumba tumbaíto Ya no me aguanto más, con este tumbaíto Ya no me aguanto más, con este tumbaíto Ay mamita linda, negra de mi corazón Te quiero con devoción, eres mi única ambición Oye muñeca linda, te digo de corazón Adórate en toda la vida, eres la causa de mi pasión Si me llegas a querer, yo siempre te adoraré Pero si tú no volvieras, la vida me quitaré Pero yo seguiré viniendo ante la gente Y seguiré cantando aunque no quiera Y seguiré viviendo alegremente Y por dentro yo estaré sufriendo amargamente Y por dentro yo estaré sufriendo amargamente Yo sé que volverás es mi locura Y seguiré viviendo amargamente La flauta del pollo Y el tollo de la flauta Y salsa tiene el bulato ese El hombre de las manos de cangrejo El chiqui Luis Pequeño de cuerpo pero grande de corazón y salsa Reinerio Ay compay Reinerio La mujer costeña Lo baila con garbo La valle caucana Marca bien el paso Cumbia gloriosa, cumbia presiosa Cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es grande El ritmo que nace con el amor Cumbia gloriosa, cumbia preciosa La cumbia que aleja el corazón La cumbia es brava, la cumbia es grande El ritmo que nace con el amor Con sabor de briña Errónea cualquiera De la costa viene Con el sol naciente